Allí lo anunció Marcelo Benedetto. Ah, qué saludo, qué abrazo del maestro y un discípulo que ha hecho bien los deberes. Muy bien. Lo que dijo Palermo, Carlos me ha enseñado mucho. Trato de transmitir el manejo del grupo que aprendí de él, mantener a todos mentalizados. Sonriente y feliz, presentará las novedades de Boca en la jornada de hoy. Marcelo Benedetto, bienvenido. Uno de los mediocampistas que presenta ahí Boca. Mirá, Lucas Viatri con Palermo. Saludos a sus excompanielos. Martín, ¿qué se siente? Amigo, uno que ha estado muchos años en el club y gente que ha vivido, Muchísimas alegrías. Gracias. No da basto de saludar, Martín Palermo, a todos sus excompañeros. Y ahí va Román. Muy bien. De saludo ese. Con el pato y con Martín de parte de Román. Muy bien.